Por lo pronto se queda Laporta en el campo y entra un segundo ala cerrada al terreno de juego vean nada más el juego para Montgomery y después de un par de acarreos cerca de medio campo Detroit tiene su... lo tuvieron entre algodones y está hoy como titular en la ancla de esta línea ofensiva el engaño de Goff que sale en movimiento y Laporta tiene espacio a Goff esto de salida en movimiento le viene muy bien es que en movimiento van con la velocidad del receptor que encontró el hueco cruza la 30, se escapa Williams adentro de la 10 Touchdown Detroit vive la emoción de los partidos y cambia los nervios por disfrute con el delicioso sabor del Touchdown Bucket de KFC echando la velocidad de Jameson Williams como aparece atrás del coreback y el movimiento dándole el balón a este jugador de la Universidad de Alabama se escapa hasta las diagonales a pesar del esfuerzo de Greenlaw marcha la post temporada, tercera y 9 Kittle a la derecha McAfee un costado de Purdy, presión de 5 Purdy hacia la banda tiene al hombre, Brandon Ayo con un muy importante primer 10 para que San Francisco mantenga la posesión la semana pasada también se salvó al menos de una Edornell Savage otra vez al aire le van a llegar, le pegaron aún así completa el pase con Divo Samwell aguantó Carlos hasta el último instante y eso tiene mucho mérito Divo Samwell es ahora quien sale en movimiento también ahora en movimiento Purdy se plana, otra vez le desvían el balón y sí, quién creen, otra vez ese número 97 Aaron Hutchinson con la jugada y Hutchinson ganándole a Trent Williams pues está echando para atrás solo detrás de la línea golpeo y tú presiona solo con 4, 7 atrás para la cobertura, McAfee iba malabareando el balón eso le quita un poco de velocidad después llega el golpazo de Rodríguez 48 yardas para Moody y la patada va abriendo y Moody falla, el novato se equivoca, no fue garantía toda la campaña y aquí comete una primera equivocación con menos de 5 yardas por avanzar para los Lions cerca de medio campo Laporte en movimiento van por tierra y aparece Jamier Gibbs y Jamier Gibbs tiene el primero y 10 cruza medio campo y otro acarro muy productivo para la ofensiva terrestre de los Lions ahora no lo hemos visto el sector al lado izquierdo por ahora en la formación ofensiva de Detroit segunda oportunidad y 6 Goff play action con Montgomery lo busca él el pase rápido ya ganó Montgomery por más que apretó el paso no alcanzó a llegar a la C-Turne Burns otro primero y 10 para Dips que lo capturen ni arriesgar el balón ya están en territorio de gol de campo buscando tomar ventaja de 10 y van con la velocidad a Montresen Brown tiene bloqueo adentro de zona roja Detroit otro primero y 10 o con ese convoy Carlos no y además el diseño de jugada no voy a arriesgar el balón la puerta a la derecha ahora sale en movimiento el corredor es Montgomery van a ir con él y Montgomery empuja y tiene el touchdown los Lions ganan 13 por 0 vive la emoción de los partidos y cambia los nervios por disfrute con el delicioso sabor del touchdown pocket de KFC corta hacia el lado derecho de sus pantallas y es el lead block es el que tiene que tomar al linebacker y ahí bloquea muy bien a Derrick Greenlove y por atrás de él pasa David Montgomery era yarda yarda y media aquí vemos el mejor corredor de todos los tiempos Barry Sanders todo de blanco y azul Barry y el play action sale hacia la izquierda pero Samuel está marcado y ahora Barry a inventar tira largo aparece levanta los brazos Carl Jusic tiene primero y 10 en territorio rival es lo que hace bien Brock Fordy en el aire Barry viene la carga ahí mismo con el pase para McCaffrey y se quita el primero Christian McCaffrey sigue de pie adentro de la 10 quien para Christian McCaffrey primero y gol San Francisco en la yarda a 5 minutos Ayuca a la derecha Jennings y Sam con los otros dos receptores el corredor atrás es Christian McCaffrey Ana y por tierra McCaffrey encuentra una enorme avenida y tiene el touchdown la historia de toda la campaña para los Diners que están de regreso el balón ganando en la línea de golpeo ganando en las trincheras buen bloqueo de Aaron Banks como gira la cadera y genera ese carril para que pase Christian McCaffrey que va a venir a tratar de presionarme 4 van por el St. Brown va por el primero y 10 y lo va a conseguir que clase de jugada acaba de hacer el receptor número 14 para mover las cadenas entró Jameer Gibbs al terreno de juego es el corredor que sale por pase Doug presionado y ahí está Nick Bosa la captura por parte de Bosa tuvo casi 100 presiones en temporada regular una gran campaña Gibbs es un receptor más para Jared Doug que coloca a la cerrada a la derecha lo van a presionar con 4 los 49ers el pase hacia el centro la porta uff que golpazo le acaba de dar Francisco va a presionar con 4 Detroit Purdy con problemas se colapsa la bolsa suelta y le tira la intercepción aparece Rodríguez se precipitó Brock Purdy la equivocación ahora Johnson más esta 5 que provoca Warner y ahora viene la carga sobre Goff el pase es completo encontró a Laporta y Laporta se tira de cabeza y Sam Laporta me parece que tiene en la formación van el por tierra y van por fuera Gibbs gran bloqueo por parte de Ramón Rosenblum Touchdown Lions Jameer Gibbs Detroit otra vez con 13 de ventaja vive la emoción de los partidos y cambia los nervios por disfrute con el delicioso sabor del Touchdown Bucket de KFC pollo oficial de la NFL ya habíamos visto a Jameson Williams anotar ahora estamos viendo a Jameer Gibbs a mano derecha en la formación le van a entregar el balón Gibbs tiene bloqueo tiene espacio y velocidad Jameer Gibbs increíble le corren 13 yardas a los 49ers en 3-0 y 12 va pone a correr a su hombre y consigue convertir y ahora le van a llegar Goff se tardó y Nick Bosa lo hace pagar segunda captura para él creo que aquí Goff tendría que haber tirado el balón Vicente aquí creo que Detroit tendría que estar pensando en algo parecido presión de 4 Goff va hacia adelante el pase completo nadie para la ofensiva de los Lions y Campbell juega agresivo y a Monra St. Brown los pone hay 3 tiempos fuera podrían ir por tierra va a ir al aire Goff el pase hacia la banda tiene el hombre completo y otra vez se separa a Monra St. Brown ahora le gana a Tío Motor la patada es buena así que 24 a 7 la ventaja para Detroit Perdi se queda solo detrás del ene golpeo McAfee sale como receptor Perdi compra tiempo va a buscar por tierra ahora tira un pase arriesgadísimo pero le compone con un atrapadón la plana levantándose Jawan Jennings y dándole el primer 10 a los Niners y la cobertura sobre las trayectorias de San Francisco tercer y largo no le llegan a Perdi el pase al centro no puede encontrar a Jawan Jennings el contacto es duro abajo son 43 para el novato el centro es bueno y la patada también así es que la primera ofensiva trae para los 49ers 3 unidades la diferencia vuelve a ser de 14 y vamos a ver si la defensa de San Francisco aprovecha esta oportunidad de Goff al aire posa en la presión no le llega el pase incompleto no se pudo quedar con el balón y esto llevará a San Francisco a tomar la posibilidad primera oportunidad entonces San Francisco en la 45 quiero el movimiento Perdi va a ir al aire Perdi va a ir largo el pase adelante wow incompleto Hayuk con un pañuelo veremos que señalan los oficiales tendría que ver intercepción es pase completo y habrá que ver que decisión toman con respecto a la infracción no se si es el empujón de Brandon Nayuk no va a ser bueno ahí no hay interferencia yo no veo los dos están peleando por el balón los dos están viendo la bola arriba pero increíble lo de Brandon Nayuk que rebota le cae sigue la jugada el esfuerzo que tiene nadie lo toca y llega a la anotación esto es de lo que hablamos el momento del partido no hay castigo y es touchdown de San Francisco es el primer touchdown de Brandon Nayuk en postemporada no había ni él ni Johan Jennings anotado en postemporada viendo que había ganado la posición y aquí no hay contacto cuando Ello que está en el campo vamos a ver el momento en el que se levanta y que ingresa a la zona de anotación y aparte el acierto de Carl Shanahan sale Kerry Joseph del partido y atacaron esa zona profunda porque se va el safety a ver van a marcar que ahí hay un contacto Jennings y Quiro a la derecha acá sale por pase el pase es completo lo metió entre dos Brandon Nayuk touchdown San Francisco los liners están de vuelta vive la emoción de los partidos y cambia los nervios por disfrute Brock Bordy en la bolsa esperó a que concluyera esa trayectoria adentro y el balazo en el hombro de atrás de Brandon Nayuk evitando que el safety llegara vemos como se frena Brandon Nayuk tres receptores y Sam Laporte el ala cerrada en la formación para Detroit que parte de la 25 Laporte en movimiento la entrega para Gibbs y ahora soltó el balón soltó el balón Detroit así que sigue cambiando el duelo de forma acelerada Harry Carpston recupera y jugada grande para la defensiva o quien es el que en el intercambio de balón no es es Greenlaw y del otro lado viene Tashon Gibson quien es el que le roba el balón pero bajaron al safety a la altura de los linebackers colocando dos linebackers más el safety en esa zona la manera de ajustar y provocar jugadas explosivas por parte de San Francisco momento del juego la jugada grande de Brandon Nayuk y aquí la jugada de la defensiva provocando el balón suelto y aquí en zona roja tiene la defensa el hombre en movimiento Jusic tiró a la izquierda Purdy busca a la derecha ahora sale por tierra Brock Purdy cruza la 10 choca con Samuel sigue de pie primer y gol adentro de la 5 para San Francisco citan los 49ers Jusic entró al campo la entrega McCaffrey casi sin que nadie lo toque el partido se va a empatar vive la emoción de los partidos vean al número 65 pum ahí elimina Saloni y por eso primera oportunidad le van a llegar se escapa Purdy y ahora tira el pase y va a ser completo dos pies dentro de Cal Chosic primero y 10 San Francisco increíble lo que acaba de hacer Brock Purdy y no puede derribar a Purdy y ahí estaba Kai Jusic parado y pone esas puntas como bailarina en la marca de la primera oportunidad y 10 la semana pasada logró Melifon un sac en contra de Baker Mayfield similar a esta jugada un disparo sin Kittle es el hombre en movimiento McCaffrey encostado de Purdy Jusic al lado izquierdo en la formación Purdy con tiempo flota su pase completamente solo George Kittle adentro de la 30 de Detroit los Diners ya están en territorio de gol de campo y con Max a la banca de San Francisco el sembrado 1 jugando en casa buscando el boleto al Super Bowl aquí está una desventaja 17 Purdy sale para quitarse la presión va por tierra Brock Purdy adentro de la 15 San Francisco en zona roja con primero y 10 cayó uno al inicio del partido Murray pero aquí acierta sin problemas son 20 puntos sin respuesta correcto Montgomery es el corredor atrás play action escala la bolsa el pase arriba lo decía Carlos Rosado y Williams milagrosamente malabarea y después me parece que se lo arrebata a temblar todos los fanáticos de los Lions a correr por fuera Montgomery se quita el primer intento de tacleada cruza la 40 dentro de la 40 cerca de la 35 de San Francisco de 47 yardas Koff va a ir al aire Jared Koff no tiene a donde Koff extiende la jugada el pase incompleto y otra vez a Dan Campbell la decisión de jugársela en cuarta no le funciona y quizás eso le vaya a costar a su equipo su primer viaje a su Jawan Jennings el hombre en movimiento 4 en la presión Purdy busca ir por tierra Brock Purdy tiene Purdy el primer y 10 va al centro del campo se tira de cabeza y esta puede ser la conversión que le dé a San Francisco el boleto al Super Bowl el balón en la 28 McAfee por tierra buscando escaparse Christian McAfee adentro de la 10 los Niners primer y gol en la yarda 2 de Detroit por lo pronto deja el campo McAfee entre el Aya Mitchell Jusic para el bloqueo Mitchell piernas frescas touchdown 49ers la ventaja es de 9 a falta del extra vive esas piernas no se han utilizado en el partido así que tienen toda la potencia y misma jugada la trampa de Banks y el hueco que se abre en ese costado derecho cruzando apenas medio campo los Lions en el movimiento no le llegan a Goff el pase solo adentro de la 35 ahora sí a pesar de los golpes Reynolds se queda con el balón unos 50 en el reloj tiene que apurarse Carlos porque esos tipos fuera son para la el pase arriba se quedó con él bajo el balón Jameson Williams touchdown Detroit y los Lions el balazo logra lanzar y las buenas manos que tiene Jameson Williams el balazo que pone ahí cuando voltea ya el balón en el aire mete muy bien las manos protege muy bien el balón así que es grande es que patea hacia el lado derecho como todo parece indicar Detroit allá ve el balón se anticipa y aparece George Keron para recuperar no sé si el contacto vino antes de que el balón cruzara las 10 yardas pero esto debe darle a San Francisco se supone que este va a ser un equipo contendente muchachos pero en esta liga no se sabe cuando una oportunidad así vuelve a aparecer gana San Francisco el festejo de Brock Purdy los 49ers son otra vez campeones de la conferencia nacional hombre que esta temporada impuso un récord de yardas por la vía aérea en la historia de la